Muchas gracias, presidente. Señor Bravo, yo tengo la sensación de que todo el día acá venimos a asistir a un ejercicio no tanto de discusión de los presupuestos, sino más bien de sorteo del trámite de los presupuestos por la vía de la lectura a modo notarial de aquellos documentos que se vienen trayendo cada uno de ustedes, sin demasiada capacidad como para entrar en el detalle real de cómo se elaboran los presupuestos, cuáles son los criterios y, sobre todo, cuál es el nivel de ejecución y, por lo tanto, de gestión que ustedes han desempeñado durante el año anterior. Voy a entrar un poco en detalle de esto antes de hacerle algunas preguntas concretas. En primer lugar, creo que en cualquier empresa, casi que en cualquier comunidad de vecinos, lo primero que hay que hacer antes de abrir el año siguiente es rendir cuentas del año anterior. Y creo que no lo hacen porque realmente los datos arrojarían cifras vergonzantes. Algunas de ellas el propio ministro trataba ahí del año anterior, decir no un 45 más del presupuesto que el año anterior o de la parte que ejecutamos. Lo cierto y verdad es que, de los últimos datos que tenemos de un año completo ejecutado, solamente el 51,3% se consiguió llevar a cabo. Hay algunas provincias, como la mía de Sevilla, en las que se quedó en el 34%, una cifra realmente ridícula. Si miramos Andalucía, el 28,6%, pero hay algunas otras comunidades autónomas, como Castilla-La Mancha, donde se fueron al 15,3% de presupuesto ejecutado. Claro, creo que, honestamente, ustedes deberían dar algún tipo de explicación de cuáles son las razones por las cuales ese presupuesto no se ejecutó y cuáles son las soluciones que ustedes han puesto encima de la mesa, porque, si no, al final los presupuestos tienen menos credibilidad que el máster de cifuentes. Entonces, nada, una vez dicho esto y, en segundo lugar, yo le rogaría también que fuera algo más claro o, al menos, nos diera algún ejemplo sobre el criterio que ordena la asignación presupuestaria de una entidad tan importante como esa DIF. Yo he intentado, releyéndome los presupuestos una y otra vez, buscar ese criterio para tratar de armar también la intervención en base al mismo. Y decía, bueno, no se puede ser quizá la cohesión territorial, pero resulta que la cohesión territorial no se ve, o al menos yo no entiendo que se vea favorecida con sus presupuestos. Tenemos casos que son verdaderamente aberrantes y de súper sencilla solución. Por ponerle un solo ejemplo, porque si no, no me da tiempo. En el caso del tramo que va desde Jaén a Cádiz, pasando por Córdoba, existe un intercambiador en Alcolea que está muerto de risa porque no se ha puesto un material rodante de eje intercambiable para que en el último tramo, desde Córdoba hasta Sevilla y luego hasta Cádiz, los trenes puedan circular por la red de alta velocidad, ahorrándole casi una hora de trayecto a la gente de Jaén que se desplaza hacia Occidente. No hay mucha lógica de cohesión territorial cuando en este caso estamos hablando de, insisto, de poner en marcha una medida a costes muy bajos. Algo parecido ocurre con todo el eje, desde Almería hasta Madrid, que tiene más de 100 limitaciones temporales de velocidad. Más de 100 limitaciones temporales de velocidad y ustedes nos dicen que le van a dedicar 6 millones de euros a toda esa línea. Bueno, creo que no se corresponde con la lógica de la cohesión territorial. Y en este caso, además de no corresponderse con la lógica de la cohesión territorial, nos encontramos con que el propio ministro había dicho que se iban a invertir 300 millones de euros en el Almería-Granada y de esos 300 millones, para el año que viene vemos menos de un millón de euros. Hombre, si el año que viene van a invertir menos de un millón de euros, al menos esperen ustedes para prometer los 300, ¿no? Porque suscita ciertas dudas de la credibilidad de estas promesas y afirmaciones. La otra de los criterios que uno podría explorar era, efectivamente, el de la compensación entre territorios. Pero ya bien nos decía usted en su intervención que mejor no viéramos la lógica presupuestaria por comunidades autónomas. Bueno, yo rápidamente he intentado redefinir la lectura y me encuentro con que, aunque no mire los presupuestos con lógica autonómica y la mire, por ejemplo, con una lógica de corredores transversales, nos encontramos con que hay corredores transversales que están verdaderamente castigados. El de la Ruta de la Plata creo que es una evidencia, que hay un corredor abandonado, que en algún momento ustedes deberían decir si lo dejan de lado definitivamente, o en algún momento querrían restituir ese eje que circula por todo el oeste de nuestro país y que verdaderamente estructura y vertebra el territorio. El corredor cantábrico. Resulta que los corredores norte son los que unen Madrid con el norte, no son los que circulan por todo el norte. Y ahora mismo seguimos teniendo una red, la de la antigua FEBE, que requiere casi 13 horas para circular desde Ferrol hasta Bilbao. El corredor cantábrico-mediterráneo, que sería otro de los corredores que usted mismo ha mencionado, se le dedican en torno a 80 millones de euros. Eso apenas da para ocho kilómetros. Yo no creo que todavía sea como para sacar mucho pecho en este asunto. Y en el corredor mediterráneo yo le tengo que hacer una propuesta aquí, no sé si me la tomará, pero cambiémosle el nombre. No le llamemos corredor mediterráneo, llamémosle corredor del Levante, porque en realidad a día de hoy muere en Murcia. Ustedes están destinándole en la provincia de Almería 7,4 millones de euros, que es aproximadamente un 0,4% de lo que debiera destinarse para ese tramo. O sea, que el corredor no va a bajar de Murcia, por lo menos en los próximos años venideros. Y si a eso le sumamos lo que le indicaba antes de la Almería-Granada, bueno, con más razón, ¿no? Aunque el mediterráneo español la cabe en Algeciras, en realidad el corredor mediterráneo acaba en Murcia, con lo cual llamémosle corredor del Levante. Así no tenemos usted y yo estos problemas las próximas veces que venga a la comisión. Y añado otro criterio, el criterio económico, ¿no? El criterio de hagamos de España un nodo logístico internacional, que yo comparto cuando ustedes lo enuncian. Bueno, si queremos hacer de España un nodo logístico internacional, deberíamos hacer una apuesta seria, porque efectivamente la Algeciras-Bobadilla entre en funcionamiento en tiempos competitivos, antes de que otros puertos de Europa se conecten con el centro y tomen posiciones de ventaja en los mercados europeos. Y esto no está sucediendo nuevamente. O sea, destinamos un 9% de lo que sería el presupuesto total para finalizar ese tramo del corredor mediterráneo, que además es del corredor atlántico, por esto de que es doblemente prioritario. Yo creo, honestamente, que habría que hacer una apuesta más seria por terminar en tiempo y plazo este corredor. Me consta que en el Senado también se va a discutir una PNL, una moción en este sentido, ¿no? Tengo dudas porque no acabo de encontrar el tema de los apartaderos de 750 metros, unas obras que son fundamentales para que, efectivamente, nuestra red de mercancías pueda ser competitiva. Quisiera saber exactamente cuánto se destina al soterramiento de Murcia, porque está en…, o al menos yo lo he leído englobado en los dineros destinados al corredor mediterráneo en esa región, pero no he visto, para el caso de la integración del tren en Murcia, que sabe usted que es una demanda ciudadana importante, cuánto se destina. Y tampoco para la integración del ferrocarril en Granada, que ni siquiera lo ha mencionado usted dentro de los casos que se van a solucionar ahora que han remodelado la lógica de las sociedades de integración. Sobre pasos a nivel, también. Tampoco encuentro el dato. Me he dedicado a sumar y me dan unos 13 millones de euros en supresión de pasos a nivel. No sé si esto llega a 15 pasos a nivel, 20 pasos a nivel, haciendo una cuenta de la Buencubero, pero son muy pocos pasos a nivel, teniendo en cuenta que solo en Andalucía, que es el dato que tengo más fresco, hay 600. Accesibilidad. Tampoco sé cuál es el criterio para mejorar la accesibilidad de las distintas estaciones. Me encuentro con que la estación de Los Rosales va a tener accesibilidad y yo me alegro muchísimo, pero no sé por qué la de Camas no. O sea, ¿cuál es el criterio que ordena? ¿Por qué una sí y por qué otras no? Los cercanías. El cercanías de Málaga es uno de los cercanías con mayor presión de demanda. Está en torno al 50%, según el informe último de INECO. Y, sin embargo, le destinan a ustedes un presupuesto ridículo, mientras que al de Santander –y ahí sí que se me ocurre un criterio–, que es que, claro, el ministro es de Santander, le van a dedicar 500 millones en los próximos años, cuando tiene una tasa de uso del 10%. Bueno, no sé, lo digo por ir explorando algún criterio que yo pueda entender. En fin, en definitiva, insisto, si usted me da algún dato sobre el nivel de ejecución, por qué va a mejorar este año, por qué es más creíble este año el presupuesto, qué criterios concretos están utilizando para ordenar los presupuestos, por qué no congelan el presupuesto de alta velocidad, si efectivamente lo que usted me dice, y yo me lo quiero creer, es que se está apostando por la red convencional y de cercanías. Porque siguen destinándose 80 euros por cada usuario de alta velocidad por un euro en usuarios de convencional y cercanías. Se sigue destinando el 70% del presupuesto de alta velocidad frente al 30% para convencional y cercanías. Si de verdad hubiera un empeño en mejorar la red de cercanías y convencional, pues no subirían ustedes el 22% del presupuesto de alta velocidad, sino que lo congelarían y destinarían los excedentes al resto de la red. Y no digo no invertir para no terminar las obras, pero, hombre, todo el excedente destínenlo ustedes al resto de la red. Porque un 22% del macro presupuesto de alta velocidad es más que el 63% que han ustedes aumentado en convencional y cercanías. La cuenta sale muy sencilla. Nada más. Son muchas preguntas. No sé cuándo va a terminar realmente la obra de Algeciras-Bobadilla al ritmo que ustedes planifican. ¿Por qué no se considera el Corredor Cantábrico y el de La Plata, como les decía? Y, bueno, no sé, ¿por qué no se pone en marcha el intercambiador de Alcolea? Son muchas cosas. Se las dejo ahí, pero quizás con las de grosso calado, insisto, las del tema de ejecución y tema de criterios me conformaría en esta intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente.